Muy buenas BD viajeros, ya estamos otra vez subidos en la moto, estamos en el embalse de Lanuza vamos a hacer cuatro días en moto, esta vez no venimos solos, venimos acompañados tenemos allí a Yesoa y a Milena vamos a subir a Francia, vamos a hacer un trocito de la Transpirinaica vamos a bajar por Isaba, creo que se llama, vamos a volver a cruzar por Roncesvalles en fin, cruzaremos un par de veces hacia Francia, si nos dejan por el tema del Covid bajaremos dirección Vitoria, Vitoria-Santander, Santander-Picos de Europa y estaremos por aquí estos cuatro días así que si os apetece ver este vídeo, os invito a que os quedéis, lo vemos Embalse de Lanuza, empezamos la ruta como aquel que dice aquí hemos salido desde Huesca esta mañana ayer vinimos desde casa hasta Huesca del Tirón, hicimos unas cuatro horas de moto y nada, nuestra ruta empieza como aquel que dice aquí estamos a 15 kilómetros de Francia vamos a intentar pasar hacer un trocito de la Transpirinaica un trocito de a solo no tenemos mucho tiempo queremos llegar hasta Santander, como he dicho así que bueno, intentaremos avanzar lo máximo posible hoy para hacer noche casi casi en Vitoria bueno pues estamos atravesando las pistas de esquí de Formigal con estas magníficas vistas que tenemos nada, acabamos de echar gasolina antes de entrar a Francia como siempre, ya sabéis que en Francia la gasolina es más cara hemos visto unos moteros, nos han dicho que no hay ningún control así que intentaremos atravesar hacia Francia y luego volver hacia España y no tener ningún problema y como siempre nos acompañan nuestras amigas las vaques que felices que son aquí en medio de los prados estos de estos campos, ahí tenemos más hemos visto muchos coches por aquí hay mucho movimiento de hecho deciros que aquí hay muchas rutas para hacer senderismo así que quien le guste la parte alta, la parte del norte esta de Aragón ya lo veis las vistas son impresionantes y se pueden hacer caminatas muy bonitas pues estamos llegando a la frontera con Francia ya lo veis 100 metros entramos a Francia oh que bonito mirad las nubes bajas allí al final oh impresionante me encanta el rebañito de ovejas con su pastor y que le quiten lo bailado a esta gente que bien viven aquí pues yo creo que esta imagen es de postal nos recuerda este puerto al Petit Saint Bernard de los Alpes franceses como decimos los Alpes el año pasado tiene una similitud la montaña esta el tipo de montaña y aquí tenemos a Yesua y Milena que van cargados también hasta los topes como nosotros y es que somos únicos nos vamos cuatro días y llenamos las maletas hasta reventar como nos gusta llevar de todo en un viaje que lástima que con las nubes o la niebla esta no se acabe de ver pero ahí enfrente tenemos un pueblecito muy muy bonito también se llama Fabregues es el pueblo de Fabregues mirad que imágenes estamos aquí atravesando en medio de dos montañas estamos pasando por el cañón bueno nos vamos a atravesar hacia España por el Col de Marie Blanque no lo conocemos la verdad es la carretera más próxima que hemos visto para llegar hasta Isaba nos ha puesto a llover hemos hecho otra parada más nos hemos puesto chubasqueros hemos comido un poquito y que más se puede pedir una vez más estamos aquí en la moto atravesando montañas atravesando puertos carreteras llenas de bonitos paisajes excelente compañía con nuestra musiquita como siempre ya os hemos dicho llamamos los Midland y precisamente esta semana nuestros compañeros Yesue y Milena se los han cogido también y están encantadísimos podemos ir hablando entre las parejas y cuando Yesue y yo nos queremos decir algo nos podemos llamar y abrimos comunicación entre nosotros decimos lo que tengamos que decirnos y seguimos hablando con las parejas o compartiendo música bueno pues ya estamos arriba del puerto estamos a 1765 metros más o menos y esta es la frontera que tenemos Francia con España estamos entrando a Navarra el puerto es muy bonito lo único que lástima de la niebla como veis no se ve nada Welcome to Navarra ya estamos en España otra vez bajamos el puerto hace 12 grados un poquito de frío sí que tenemos la ola de carol la dejamos ayer saliendo a 34 grados y mira de 34 hemos pasado a 12 bueno voy a aprovechar para agradecer a todos los seguidores suscriptores que tenemos que no es que sea una comunidad muy grande pero la verdad que tenemos contacto con mucha gente nos escribe por Instagram preguntándonos cositas y nada agradeceros a todos que estéis ahí que veáis nuestros vídeos que nos comentéis la verdad que estamos contentos de recibir vuestras preguntas o vuestras inquietudes siempre estamos abiertos a contestaros intentamos contestarlo todo así que nada seguimos ahí sumando y haciendo más viajes juntos luego en especial agradecer también a la gente que nos ha saludado desde México desde Buenos Aires nos hace una especial ilusión que nos veáis desde allí desde el otro lado desde las Américas así que un saludo para allí también sobre todo en el vídeo de los Alpes os habéis dicho nos habéis puesto en muchos comentarios la gran mayoría buenos los malos también los tenemos y los leemos pero aceptamos las críticas nos gustan las críticas también ya estamos en Izaba vamos a ver si nos dan aquí algo de comer y hemos pasado de 12 grados a 26 grados en tan solo 10 minutos bueno pues después de unos buenos pinchitos nos hemos relajado hemos comido tranquilamente hemos seguido la ruta hemos llegado a un buen río nos hemos pegado un buen baño porque la temperatura ha empezado a subir que vamos era insoportable y en definitiva que estamos en Vitoria vamos a visitar Vitoria que nos habían hablado muy bien de esta ciudad y queríamos visitarla así que estamos aquí vamos a visitarla vamos a cenar algo por aquí y os enseñamos algunas imágenes porque todo el norte la verdad que es bonito bonito vamos al centro a aparcar la moto aquí en el centro y lo haremos caminando porque hemos visto que queda bastante bien para hacerlo caminando mirad que ambientecito hay por aquí que bueno que bueno que rico bueno chicos ya estamos en el centro de Vitoria estamos en el centro estamos en la plaza de la Virgen Blanca como veis aquí hay muchísimas muchísimas ganas de salir muchísimas ganas de disfrutar muchísimo ambiente merece muchísimo la pena estamos callejeando por las calles de aquí alrededor del centro pasado tarde también hay que decirlo nos está gustando mucho así que no podéis faltar si pasáis por aquí cerca venir a visitar Vitoria nos está encantando habíamos pasado dos veces pero nunca habíamos parado por el tema de timing como siempre vamos un poquito de culo pero bueno sí o sí venir a visitarlo vamos con muy poquito tiempo pero lo estamos disfrutando mirad que edificio de correos tienen aquí que bonito bueno pues después de tantas imágenes de Vitoria está anocheciendo y mirad lo que tenemos allá atrás la calle del pecado no se llama la calle del pecado la calle del pecado la llamo yo porque vamos a ver donde vamos a cenar unos buenos pinchitos y os lo vamos a enseñar así que nos vamos a ver donde nos dan de comer bueno pues arrancamos hemos pasado la noche aquí en el hotel de Europa a escasos 15 minutos del centro de Vitoria y nada y eso se han venido para aquí hemos desayunado arrancamos las motos tenemos tres puntitos hoy para visitar así que nada arrancamos mi niña dice que está ready pues nada primer punto de la ruta que teníamos el salto del nervión que las imágenes son impresionantes si las veis por internet no los dejan pasar prohibido el paso encima ha venido aquí un tío con un coche super borde que aquí no se puede pasar tal y que igual nada hemos volado un poquito el dron hemos disfrutado aquí de las vacas y de los toros o lo que sea esto y media vuelta y nos vamos para el siguiente punto llegar no hemos podido llegar al salto del nervión pero el paisaje es muy muy bonito lástima esas nubes que están ahí a punto de traer agua está chispeando un poco brutal las imágenes las montañacas allá arriba estamos llegando al segundo punto ya después de una horita y media de moto y encontrarnos muchas cosas por en medio de la ruta que bonita imagen que bonita dándole el sol nos están alumbrando la montaña para que la podamos ver bien nos encanta hacer carreteras nuevas carreteras secundarias ayer vimos alguna cascada de agua tipo las que vimos en Lauterbrunen en Suiza de los Alpes suizos también era bonito lo único que estaba lloviendo y no pudimos grabar como siempre intentamos hacer rutas por carreteras secundarias evitando nacionales y por supuesto autovías y autopistas claro ¿qué te vas a comer cariño? pinchito de pulpo a la gallega bueno a la gallega nos vamos a visitar la cascada del peñón estamos en la población de la orden acabamos de hacer unos pinchitos en este bar de carretera en el café velez este y os aconsejamos venir a hacer unos pinchitos porque están buenísimos y nada nos vamos a hacer una pequeñita pequeñita ruta de nada ahí hay unos cuantos por hacer vamos a hacer la primera solo vamos a ver un saltito de agua pues seguimos en ruta después de la paradita de esa cascada de agua y eso en milena se han pegado un bañito nosotros no teníamos tantas ganas pero bueno hemos hecho esos pinchos que habéis visto tan buenos y seguimos nos dirigimos a la pirámide italiana es un punto que tenemos aquí entre la cascada y Santander nuestro destino final es Santander y nada vamos a ver qué es esa pirámide vamos a simular que estamos en México por un momento vamos a soñar despierto pues nada estamos aquí en la pirámide de los italianos ahí la tenemos hemos empezado el puerto del escudo que después de la visita seguimos yendo a este puerto de montaña a las puertas de Cantabria que ahí lo veis empieza la comunidad autónoma de Cantabria ahí bueno pues dejamos atrás Castilla y León entramos en Cantabria después de visitar la pirámide de los italianos el viento no nos ha dejado volar nuestro pájaro así que nada nos tenemos que conformar con las imágenes desde abajo hemos subido hasta arriba no es muy peligroso pero bueno para hacer un poquito el postureo de la foto pues ya lo veis estamos en el puerto del escudo 1011 metros a ver no estamos lejos lejos de Burgos y bueno voy a decir que quede claro que no vamos a Burgos simplemente porque no está en ruta porque no tenemos tiempo que he escuchado he tenido comentarios de los vídeos del sur o de los vídeos del norte que como he ido al sur y no he visto este pueblo o como he ido al norte y no he visto este pueblo ojalá pudiéramos visitarlo todo ojalá tuviéramos el tiempo del mundo para poder visitar todos los pueblos pues nada volvemos a estar otra vez en Santander ya lo hicimos cuando hicimos el norte de España mañana queremos repetir picos de Europa y hacemos noche aquí y como no venimos por la tarde a visitarlo repetiremos algunos puntos de los que ya hicimos y eso y Milena creo que no lo han visto así que lo repetiremos con ellos bueno hemos hecho el tripadvisor que a mí me gusta que es preguntar a la gente de aquí hemos cenado pinchos o pinchacos de la casa Lita están buenísimos espectaculares está al final del paseo estamos en el paseo pues al final tenéis que comer pinchitos y esto lo que veis es que no es que me haya quedado con hambre es que somos unos gordos somos digo somos porque ellos tres también se han comido un heladito nos estamos comiendo un heladito ¿cómo se llama? recma heladería recma no está en el paseo está una calle más para adentro 2.50 esto era el doble de lo que hay aquí así que venir a comer acá a Salita y helado en recma y si tenéis calor os ponéis un chapuzón bueno esto es lo que tiene cuando preguntas qué quieres visitar y acabas aquí con las monjitas hablando ¿eh? ¿ves? lo que tiene esto nos hemos puesto ahora con estas mujeres nos han explicado qué ver en Santander estamos seguiendo casa adiós señora un saludo que estamos en un vídeo para el canal de YouTube un saludo un saludo muy amable buenas noches hasta luego pues nada ya lo veis haciendo amigos haciendo amigas preguntando qué hacen en Santander estamos por la noche son las 10 de la noche vamos a dar un paseo nos vamos a ir al Sardinero a la zona de allí del del bingo del casino perdón y poquito más son las 10 de la noche hasta las 12, 12 y media que es el toque de queda podemos estar disfrutándolo así que nos vamos a verlo en moto pues nada estamos ya en ruta acabamos de salir hace 20 minutitos estamos llegando a San Vicente de la Barquera donde vamos a desayunar y luego nos adentraremos ya hacia nuestro punto de la ruta de hoy principal que son los picos de Europa pues ya estamos aquí en San Vicente de la Barquera la verdad que cuando estuvimos la otra vez hace 3 años creo que es la marea nos tocó verla abajo del todo y estaban todos los barquitos por aquí pues entramos en el Principado de Asturias estamos subiendo hacia los picos de Europa después de comernos una buena tostada con bacon y huevo en San Vicente de la Barquera nos adentramos a las montañas y ahí se puede ver que esto pinta un poquito feo mira ahí se ve el riachuelo que bonito pues no sé que haríais vosotros subiríais o no subiríais a picos de Europa teniendo lo que tengo aquí delante tiraríais la toalla y no subiríais porque sabéis que no vamos a ver nada o sois de los que pensáis y tanto que si vamos a subir que seguro que se despeja el día bueno los picos de Europa nos preguntábamos mientras almorzábamos los cuatro por qué se llaman los picos de Europa y no los picos de España ¿no? pues resulta que los americanos cuando venían hacia Europa a 200 kilómetros de la costa veían las primeras montañas que se veían eran estos picos eran estas montañas y de ahí fueron llamados los picos de Europa y de ahí Bueno, pues no hemos tenido éxito para llegar hasta el pueblo de Bulnes y nos ha dicho un hombre de aquí, de la zona que está trabajando por aquí, que para llegar al pueblo de Bulnes solo se puede llegar andando y en funicular. Entonces, nada, Bulnes no lo podemos visitar, sí que hemos visitado este pueblecito que acabamos de ver ahora. Hemos conocido unos amigos moteros ahí, bueno hemos conocido unos, una gente motera, gente de Portugal, unos franceses también por otro lado y como siempre, el ambiente motero espectacular. Pues perfectamente podría decir que estoy haciendo otra carretera, pero no, es la misma carretera que acabamos de subir, pero de bajada. Y es verdad que cómo cambia una carretera hacerla en un sentido y en otro, ¿no? ¿No lo pensáis también vosotros? ¡Gracias! 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 ¡Adi наверное nooo! ¡Gracias! 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 Solidarna,unk. Pues ahí tenemos el santuario de Covadonga, que ya lo visitamos, anteriormente, hace un par de años también. Ahí están las cuevas, la verdad, que está bastante masificado de gente. Es normal, también estamos en el mes de julio Y bueno, para subir al lago de Covadonga No se puede subir en vehículo propio El precio son 9 euros por persona Para subir en autocar En taxi no lo hemos preguntado Nosotros no vamos a subir al lago de Covadonga Estamos viendo que el día está un poquito cerrado Y nada, son las 8 y 20 de la tarde Después de unas 3 horas y media, 4 más o menos Llegamos aquí a Pamplonica Nos vamos al hotel Que ya tenemos un hotelito por aquí por el centro A cenar Si me deja mi niña unos pinchos Otra vez, sí, sí Hay que probar la gastronomía del país Y nada, si nos da tiempo Daremos una vuelta por el centro porque Pamplona Creo que lo hemos visitado bastante de paso Y mañana nos levantaremos Y poco a poco nos iremos para casa ya Bueno pues con estos campos arrancamos el día Salimos desde Pamplona Ayer poquita cosa pudimos grabar Entre que llegamos al hotel y tal Ya se hizo de noche Salimos a comer unas tapas Y nada, ya vamos de camino para casa La carretera Hemos cogido carreteras secundarias Tenemos un castillo por ahí por en medio apuntado Vamos a ver si lo podemos visitar Y poco a poco ya iremos llegando al final del viaje Bueno, comentaros que como dije al principio del vídeo Íbamos a visitar ciertas carreteras O ciertos puntos Los cuales no hemos podido visitar La ruta sí que es verdad Que la hemos ido amoldando En función al tiempo que teníamos O en función a las paradas extras que salían Que también es verdad que salen A veces puntos inesperados Pero bueno, lo que hemos ido haciendo Ha sido disfrutar de cada momento Disfrutar y no agobiarnos por el timing Por la ruta Sino que hemos ido haciendo La verdad que lo hemos pasado muy bien Y nada, vamos llegando al final Con estos últimos puntos A ver si los podemos ver Y poco a poco ya regresamos para Casida ¡Gracias! 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 Y de la nada te encuentras esto Te encuentras una montaña De un millón de metros Al lado de un río turquesa Con una carretera de curvas Pues nada, aquí tenemos el último punto de la ruta Estas impresionantes vistas Esta carretera llena de curvas Con el río al lado El track de los cuatro días Estará en nuestro perfil de Wikiloc Donde tenemos todos los tracks De todas nuestras salidas que hacemos Y nada, sin más Nos despedimos Hasta aquí el vídeo Un saludo para todos Y hasta la próxima BD Viajeros